Mi gente hoy están a punto de ver uno de los mejores videos en la historia de todas las maquinitas Es un video que me va a costar un poquito hacerlo porque tengo que tener mucha concentración para hacerlo bien Pero es apostándole, tanto como a bar, como a coco, como a campana y como a sandía 100 veces, tal y como lo escucharon, 100 veces, 100 veces muchachos, 100, 100 Así que empecemos ahorita, 1 Tengo que ser muy consciente de cuantas veces voy haciéndolo, 2 En realidad para esto se necesita 400 monedas, pero espero que con 200 me alcance 4, vamos 4 Imagínense que desde allá me voy equivocando Voy recién 4 y ya va casi un minuto 5 Mi gente son un total de 100 veces y ya vamos por las 6 recién Nos faltan 94 veces Y es que miren 7 No va saliendo ningún premio, me estoy poniendo nervioso 7 Bien, 8 Al final tengo que cobrar todo 9 10 Primeros 10, primeros 10 tiros mi gente Que tal hasta ahora Vamos perdiendo 10 11 Vamos por el 11 De aquí nos vamos al 12 De aquí nos vamos al 12 Ok, vamos con el 12 Número 12 de tiros Hasta aquí voy consumiendo más de 40 créditos Para ser exactos 48 12, 12, 12 Vamos por el 13 13 Nos faltan 77 Sí Uy, casi, casi Número 14 Vamos a ver a qué número nos sale el barro Porque puede que nos salga Número 14 De aquí nos vamos con el 15 De aquí nos vamos con el 15 Número 15, mi gente Número 15, número 15 Espero que nos salga bien absolutamente todo 16 Por lo menos que nos alcancen las monedas Son 100 tiros en total 17 17 Vamos, bien La sendera nos está llegando mucho 18 19 Ya casi vamos los 20 Casi vamos los 20 Casi vamos los 20 Este video será de más de 2 minutos 20 ¿Qué más de 2 minutos? ¿Qué tanto? Más de 10 minutos 20 Ok, muy bien 21 Perfecto, 21 Número 21 Tiro número 21 22 23 Ok, 23 Vamos bien, vamos bien 24 No va bajando mucho el numerito Así que estamos súper bien Creo que he elegido más o menos bien 25 He elegido más o menos bien lo que tengo que apostar Bien, bien 26 Hasta ahora vamos muy bien 27 ¿Cómo creen que terminaré? ¿En cuánto tiempo creen que les terminaré? ¿Creen que me alcanzarán las monedas o me faltarán? 28 ¿No? ¿Y creen que en algún momento me olvide? 29 Yo espero que no Espero que no porque eso arruinaría totalmente el video Y probablemente lo tengan que volver a ser 30 Vamos 30 No, dime que hagamos 30 Sí, hagamos 30 Vamos 30 31 166 monedas nos quedan muchachos 32 Vamos casi ya un tercio 32 ¡Eso! Al número 32 Número 32 nos salió Vamos Vamos Buenísima 33 ¿Nos volverá a salir pronto el bar? 34 Este video va a ser como de 15 minutos 35 Me espera un largo rato 36 Se verán todo el video muchachos Tienen que verselo todo Me está costando mucho hacer este video Porque tengo que concentrar muchísimo 37 Yo soy a veces muy despistado Así que Espero que no nos salga mal 38 Me confundí entre el 35 y el 37 Pero Como acá algo me dice que vamos a 37 Ahorita 38 Con este 39 39 Muy bien 39 veces Ya nos va saliendo un bar Número 40 Casi la mitad Casi la mitad Día más para la mitad Día más para la mitad Día más para la mitad 43 44 Necesitamos un premio 45 46 4 más y completamos primera mitad 47 47 Tres más Tres más nos faltan Nomás para la primera mitad Al fin un premio 48 49 ¿Qué? Casi 50 51 51 Vamos 51 creo Creo que vamos 51 52 Nos faltan 48 tiros 48 Casi va al 100 53 53 53 Nos quedan 150 monedas Este es el número Este es el número 54 Casi me olvido Casi me olvido Mi gente Este fue el tour El tiro 15 Solo es que no lo pude grabar Porque justo me llamaron Plaf 161 15 Digo Tiro 15 Tiro 55 Tiro 56 56 56 56 57 58 59 59 59 Bien Perfecto 60 161 En el tiro 60 Si, si lo alcanzo rápido Si lo alcanzo prácticamente Perfecto Bueno mi gente Sigamos Sigamos Ahí si Tengo que hacer algo Tengo que irme de urgencia Pero ahí estamos nuevamente Número 61 Tenemos que llegar al 100 Nos faltan pocos Número 62 Número 63 Si, llegamos Si, llegamos mi gente Sigamos Uy, ya está de sobra Número 64 65 66 67 68 Buena 69 Ya falta poco 31 en total 70 Ya solo faltan 30 Prácticamente nada Si 71 72 73 74 Si 75 Vamos, vamos mi gente Que tenemos que completar bien esto 76 Pongo en los comentarios Si me he equivocado o no me he equivocado La verdad es que no lo sé Se viene el número 77 23 23 no más nos falta No nos falta casi nada 78 Si 79 No sé cuántos minutos van Porque tuve que cortar el video como 2 o 3 veces Uy, si Vamos Vamos 80 80 80 80, 80, 80, 80 Solo faltan 20 81 Ya nos falta casi nada 82 Vamos mi gente Vamos, 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 vamos Y si me equivoqué Si me equivoqué en algo Póngalo vos en los comentarios Te equivocaste en tal minuto Y tenías que decir esto 83 84 Uy, creo que me van a sobrar menos de 100 Bueno, depende de lo que caiga 85 86 87 Faltan 13 Faltan 13 no más mi gente 88 Bueno, ya tenemos menos de 100 Bien 89 90 91 92 Estoy seguro que este video dure entre 2 y 15 minutos 93 94 95 95 95 96 Falta, falta es nada ya Falta es nada Y si Ay, 97 Un bar 100 para premiarnos Un bar 100 98 Faltan 2 no más 99 Y que tocará en el número 100 Vamos a ver Nos sobraron en total 71 monedas Al parecer Depende de lo que Si nos toca algo aquí o no Nada mi gente Bueno mi gente Lo he cumplido Lo he cumplido mi gente 70 monedas de sobra 130 gastados 200 de primero 100 tiros 4 frutas Nada más mi gente Espero que les haya gustado el video No olviden darle like No olviden suscribir Si pongan que más hacemos En el siguiente video Pila